Un agricultor de Motril en Granada ha regalado 100.000 kilos de sandías. Forman parte de una cosecha que no ha podido sacar al mercado porque asegura que ninguna empresa se las ha querido comprar. Él dice que los mayoristas prefieren comprar este producto a países como Marruecos, donde las compran más baratas. Tres meses de trabajo para acabar abandonando su cosecha de sandías. No ha conseguido que se las compre ninguna empresa. Se queja de que prefieren traerlas de Marruecos o Senegal. Marruecos no está invadiendo con fruta y verdura. Hay mucho gasto, aquí hay mucho sacrificio, aquí hay mucho tiempo y mucha dedicación mía. Por eso Manuel ha decidido regalarlas y no son pocas, 100.000 kilos. Todo lo que falta aquí se la llevó en un día. Aquí tenéis los carros, entras para adentro y todas las que queráis. Hoy sigue llegando gente a recoger lo que queda. Ya se han llevado 80.000 kilos, algunos han querido pagarlas. Me daban 10, me daban 15, me daban... Había gente que me ha dado hasta 100 euros. La gente se ha llevado un camión, dos camiones y le han dado 100, 200 euros prácticamente. Sí que a lo mejor paga algo, pero prácticamente aquí la pérdida es muy grande. Manuel no es el único que tiene problemas para sacar rentabilidad a su cosecha. Las grandes cadenas pues compran ese producto que les cuesta más barato, pero luego lo venden como si fuese de aquí. Mi hijo ha cocido 60, 70.000 kilos de pepino por debajo de costa de producción. Dos de cada tres sandías que se consumen en España provienen de Marruecos y Senegal.